Bueno, bueno, soy la poliviera, Shannon ¿Cuánto tiempo has estado en el musical? Desde 1984, el álbum se lanzó en 1984 ¿Y tu primera canción fue? Let the Music Play, el álbum fue Let the Music Play, it sold over 8 millones worldwide, es un gran álbum para mí, y yo tenía dos álbumes después de eso. ¿Y tú has estado en el mundo haciendo shows? Sí, he estado trabajando mucho, trabajando en algo nuevo, trabajando en algo nuevo.